Ratio, cero quintos Ciudad de México, The Washington Post, sostuvo que el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador tiene mucho parecido con Donald Trump, pero que esto no significaba que los ambos políticos se lleven bien. En su editorial, el medio estadounidense sostuvo que el eventual triunfo del tabasqueño en las elecciones presidenciales del 1 de julio significará «más problemas en ambos lados de la frontera». El artículo titulado «El futuro presidente de México se parece mucho a Trump», el diario estadounidense sostiene que el tipo de políticas y planteamientos del candidato presidencial mexicano es muy similar a los de Trump, aunque advirtió que ello no quiere decir que se llevarían bien. «Si el señor López Obrador gana el voto del 1 de julio, las relaciones bilaterales, ya envenenadas por el señor Trump, probablemente se convertirán todavía más tóxicas», alertó el diario. «The Washington Post», hizo notar que el candidato de la coalición «Juntos haremos historia», favorece por ejemplo un Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, renegociado con más altos salarios, pero indicó que López Obrador busca también acotar las exportaciones agropecuarias y energéticas a Estados Unidos. Los planes de AMLO asimismo indicó que el político mexicano está reevaluando la reforma energética de México, especialmente en la apertura a inversiones extranjeras, además de apoyar la cancelación de la reforma educativa que rompió el poder de los corruptos sindicatos magisteriales. «Si los votantes mexicanos parecen favorecer probablemente esta agenda reaccionaria, y el señor López Obrador encabeza las encuestas con dígitos dobles, es porque están hartos con los fracasos de los recientes presidentes centristas», indicó. El diario sostuvo sin embargo que muchos mexicanos están menos preocupados por las posibles malas relaciones con Estados Unidos que con la posibilidad de que López Obrador regrese al país a las «fracasadas» políticas estatistas de los 1970 o al «catastrófico» socialismo tipo Venezuela. «Se dice que algunos de sus colaboradores, de AMLO, son cercanos a los gobiernos de Venezuela y Cuba, pero conforme la elección se aproxima con el señor López Obrador se ha movido el centro», señaló. Intentos de diálogo El medio recordó los intentos de diálogo entre el presidente de México, Enrique Peña Nieto y su par estadounidense, incluso antes de que este último ganara la presidencia de Estados Unidos. El señor Peña Nieto trató de comunicarse con el señor Trump, que lo recibió en México antes de las elecciones en Estados Unidos, a pesar de las fuertes críticas internas. «Trump lo ha pagado redoblando la retórica teñida racialmente sobre los migrantes mexicanos, enviando a la Guardia Nacional a la frontera y exigiendo cambios irrazonables en el TLCAN», comentó. Agregó que las relaciones parecen empeorar aún más antes de que el próximo presidente de México asuma el cargo el 1 de diciembre. Si los mexicanos eligen al señor López Obrador, estarán, como los votantes que respaldaron al señor Trump detonando el status quo, sin un sentido confiable de que lo va a reemplazar. El resultado probable es más problemas en ambos lados de la frontera, finalizó, el Universal, LMM 18 de junio de 18, DAW.